Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Yo soy Mónica, este es un día más del canal Monique More y espero que te quedes mucho tiempo. ¿Con qué vengo hoy? Con un vídeo de productos terminados, que hace un montón que no grabo. Antes grababa uno al mes y últimamente... ¡Uff! No sé dónde poner las cosas ya. Así que venga, vamos con uno de productos terminados. Pues vamos con los productos terminados y vamos a comenzar con cuidado corporal. Tengo un montón de geles para enseñaros porque no sé cuánto tiempo llevo sin grabar productos terminados de cuidado personal mío. Muchísimo. Así que vamos a ver. El saco que tengo, no os podéis imaginar lo grande que es y la de cosas que caben aquí. Este es uno, pero es que luego tengo otro parecido de ambientadores. Así que preparados. Vamos con los geles. Un gel que sale por aquí es este de Parfarmacia. Este es de la zona de Parfarmacia de la Droguería Clarel. Se llama Lastodermol y este gel me encantó. Es un tamaño grande de un litro. Pone que es hidratante, que no es un gel de ducha, es una emulsión jabonosa hidratante. Un primer baño de leche con aloe vera y luego nutritivo dermoprotestor. Esto olía. Madre mía, ¿cómo olía? Ahí todavía huele. Olía genial. Era muy, como muy lechoso, muy blanquecino y con mucho cuerpo. Como ingredientes nos dice que tiene agua, té y luego pues tiene otros ingredientes varios. Aloe vera. Bueno, el caso es que me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Me cundió mucho porque era un gel con mucha densidad, gordito, como a mí me gustan. Y me cundió un montón. Por aquí otro gel, que este ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión, que tenía varios botes. Entonces, pues creo, me ha parecido ver que no he guardado más botes. Creo que solo tengo este. Los demás los habré ido gastando y los habré ido tirando. Este es de la línea Bonté, de la gama blanca, de la marca blanca de Clarel, de droguería Clarel. Este es un gel especial de edición de Navidad. Huele que alimenta, me encanta este olor, a canela. Y este yo lo usaba de jabón de manos, de gel de duchano, de jabón de manos. Era muy gordo, muy densote. Y al final había que mezclarlo un poquito con agua. Pero me gustaba y gasté varios. He gastado este gel, que ya estoy terminando otro, que como veis les abro por aquí para gastarles bien, porque este también es muy muy denso y si no, no sale todo el producto. Este es de la línea DAF. De la línea DAF hay mogollón. Y este es el que es de cero sulfatos y el que es especial de leche, o sea, de aceite de argán. Creo que es aceite de argán. Crema hidratante de ducha. DAF, cuidado, óleo nutritivo, deja la piel más suave y cuidada después de una sola ducha. Y eso es cierto. Ah, sí, lleva aceite de argán. Tiene un olor, o sea, un olor, a mí este gel, creo que se está convirtiendo en uno de mis geles de ducha favoritos. Me encanta. Esto lleva guardado un mogollón de tiempo, pero huele una barbaridad. Y es que se me queda el olor en la piel. Se me queda el olor impregnado y es una pasada. Luego además tengo una crema hidratante de aceite de argán y un perfume. La crema es de Kiotis París y el perfume es de Oriflame. Y ya las tres cosas juntas es ¡buah! Para morirte. Todo el mundo cuando me pongo las tres cosas juntas me dice ¡qué bien hueles! ¡qué llevas! Y es la mezcla. Esto es una pasada. O sea, una pasada como huele te deja la piel hidratada, te deja la piel bien. Bueno, que me encanta. Este es un sí, sí, sí rotundo. Luego por aquí sale un jabón de manos de Dicora que este también lo compré en Clarel. Bueno, yo creo que todo lo que os voy a enseñar de momento lo compré en Clarel. De Dicora cuando estaba de oferta lo compré. Este es de citrus y de frutas y vitamina C y llevaba granada, pomelo, mango, bueno, unas cuantas frutas y olía dulce a frutas. ¡Buah! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Y este yo le echaba en otro aparatito pero vamos, viene con el difusor, lo podéis gastar así y muy recomendable, olía, muy bien. Otro gel de ducha que he gastado es este de Sanes, el de hermoaceite. De todos los de Sanes sé que son bastante sanos pero este creo que era el olor que más me agradaba porque los otros de Sanes tienen unos olores que no me gustan. En cambio, este tiene un olor, el de aceite, más agradable pero no se queda en la piel ni... A mí me gustan los geles con perfume. Huele bien, huele a limpio, huele bien pero yo soy de geles con perfume entonces este pues como que bueno, pues sin más. Para ducharte está bien pero ya, pero no es de los que voy a repetir seguro. A lo mejor sale alguno más porque si hay alguna oferta y necesito gel pues tiro de él pero no es más. Con cremas para cuerpo porque creo que con los geles he terminado. esta de Stamjohn de esta línea de la línea familiar de parafarmacia que lleva difusor esta crema es una emulsión hidratante porque no es una crema es protectora para el cuerpo y para la cara súper ligerita tiene un olor maravilloso tiene dispensador de pan que es mucho más cómodo está hecha con albaricoque perdón está hecha con alantoína glicerina y activos antipolución eso hace que nos calme la piel nos la deje hidratada y encima nos cuide ante la polución es una pasada esta crema una verdadera pasada lo hidratadita que te deja la piel lo refrescada lo bien que se esparce que se absorbe o sea un 10 esta crema un 10 voy gastando varios gotes creo que es el único que he guardado pero he gastado varios porque es una crema que de continuo si no es esta para verano tengo la otra que es más densa de All Purpose que me gusta más para invierno porque es más gordota y me gusta más esta para verano que parece que voy más rápido pues bueno caprichos esta me encanta esta línea es una pasale por aquí este que no es el gel de ducha este no es el gel este es el agua refrescante mira aquí lo pone water spray fresh and body que no sé leer y este es la bruma este le queda no no mi aja voy a ver si consigo que salga algo es la bruma tenía esta que se me está acabando ya bueno se me ha acabado podemos decir y he cogido otra con las revistas porque esta salía en las revistas de este mes de agosto salían geles de ducha y salía esta el agua spray perdonad porque me estoy quedando sin voz todavía queda un poquito es una bruma fresca 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 maravillosa y huele es ir ritual de karma que creo que es mi favorito y huele genial si tenéis oportunidad todavía de cogerla porque esta ya sale a cachitos es esta siempre que tengo oportunidad de cogerla en las revistas la cogeré este agua refrescante porque es un gustazo tanto para la cara como para el cuerpo geles íntimos he gastado dos al revés así este todavía está mojado porque le he gastado en la ducha hoy y ya le he apartado el verde que lleva aloe vera que es se supone que es más calmante es trasto de aloe vera estos geles íntimos son de oriflame os he hablado más veces de ellos porque son maravillosos son de ph balanceado son libres de jabón es una concentración natural de ácidos lácticos y aloe vera en este caso y voy a ver si me dejo algo limpiador íntimo vale os lo he contado todo y este está hecho con extractos de camonila de la flor de la camonila entonces también es calmante cualquiera de los dos me encanta pero si de decir el que más me gusta es el verde el de aloe vera mi favorito sin duda creo que de todos los que he probado y creo que he probado todos de momento el de aloe vera el que más me gusta pero estos dos son los que suelo utilizar siempre también muy recomendables y sabéis que la zona íntima hay que la barra con un jabón especial que cuide el ph de esa zona que es diferente y yo siempre uso estos y son los que recomiendo vale vamos a comenzar con la cara empezando por los ojos sale por aquí un desmaquillante waterproof de la marca bonte la marca blanca de droguería clarel que este desmaquillante desmaquilla genial es bifásico es de estos que viene de dos colores y hay que mezclarlos para que surja la magia y desmaquille fenomenal y funciona la verdad que yo es un desmaquillante que lo recomiendo este es el tamaño de 150 y luego hay otro chiquitito de 100 para llevar de viaje o permitidos para avión y yo cuando no he estado oferta mi desmaquillante de ojos favorito que es el de Kiotis Paris pues siempre recurro a este porque es súper económico y también limpia los ojos muy bien sin frotar y sin hacer esfuerzos para los ojos sale por aquí este contorno de ojos de la línea de no veis de Oriflame de la línea no veis que veo que le tengo aquí partidito yo sabéis que aprovecho todos los productos hasta que se terminen del todo entonces como les aprovecho al máximo les rompo por la mitad les corto con una tijerita y saco todo lo que hay dentro todo todo porque con los pan sale mucho producto pero no sale todo cuando lo abres aquí tienes para 10 días o 15 depende de lo que uses es del contorno de ojos de la línea última sleeve de no veis Oriflame y este contorno de ojos me gusta mucho sabéis que mi zona delicada son los ojos me suele salir dermatitis o elcema variando en esta zona alrededor de los ojos entonces tengo que cuidarlos mucho hidratarlos mucho y no puedo usar cualquier contorno y este me funciona además deja la zona como muy lisita y muy bien como muy descansada la piel bueno hoy si me veis los ojos irritados es que acabo de venir de la finca de mis suegros y me ha dado alergia entonces pues eso los ojos les tengo un poquito escocidos pero estoy divinamente estoy de vacaciones así que estoy genial seguimos para la cara he gastado esta ampollita de Giselle Denisse que tengo muchas estas me las mandan con la caja yo soy Venus esta es la que activa el bronceado tengo muchas tengo efecto listing tengo la que reduce poros la hidratante esta de las otras tengo un par de ellas de cada una de estas creo que solo tengo una y de la blanca creo que solo tengo una y todas las que voy probando me gustan esta es la que activa el bronceado viene solo una ampollita en cada cajita de estas que envían esta aquí me queda la parte de abajo porque el resto se ha ido a basura y estas están bien a ver solo gastando una pues no notas gran cosa pero pues están bien una te dura como para tres días cuatro si lo utilizas también en el escote tres si lo utilizas solo en la cara pues a lo mejor cuatro he gastado esta mini talla de Vichy que esta no me acuerdo donde me la han mandado pero bueno la he gastado es una mini talla de Vichy de Hidramac vitamina C plus y he de decir que esta me ha gustado mogollón pero mogollón hidrata muchísimo cunde un montón lleva dispensador fijaros que cosita más mona llevaba dispensador apretabas y con la cantidad que salía en un pan te llegaba para toda la cara perfectamente era como muy agradable se fundía perfectamente en la piel se estiraba muy bien cundía mucho bueno me ha encantado me ha gustado muchísimo y teníais dudas muy recomendado he gastado de la marca Poscuán esta crema de día esta me la mandaron también en Yo Soy Venus esta es un tamaño venta y he de decir que es una crema de día que yo no conocía esta marca pone Esencial Care y pone crema de día hidratante para piel normal y sensible también tiene dispensador de pan de con un pan salía mucha cantidad y cundía muchísimo con ese pan te llegaba para el escote para el cuello para la cara me ha resultado pero de 10 súper agradable súper hidratante me ha encantado me ha gustado muchísimo esta marca muy recomendada es más hay una fábrica muy cerquita mío yendo para Valladolid antes de llegar a Valladolid está la fábrica de Poscuán crema hidratante para piel normal y deshidratada calmante con ácido hialurónico lleva lantaína también aceites naturales claro así que me ha gustado tanto es que lleva muchas cositas que a mí me gustan está muy bien la verdad que os la recomiendo mucho he gastado otra cremita de protección solar que sabéis que las uso a diario todo el año esta es bueno como las parto no la puedo poner de Kiotis París protección 50 hasta la uso todos los días en mi carita verano invierno en verano me pongo más veces y en invierno me pongo una vez por la mañanita y ya me encanta se absorben bien te puedes maquillar encima yo ya a base de maquillaje no me doy ningún día pero te puedes maquillar encima no resulta pesada no sé yo no tengo ni una mancha la verdad que estoy encantada desde que la uso llevo años usándola y el mejor cuidado anti edad es la protección solar demostrado el sol es lo que más envejece de este mundo así que no dejes de echaros protección solar todos los días del año sí un producto de Giselle Denisse este utilicé uno el año pasado o dos no me acuerdo y he utilizado otro este verano mira queda un pelín de crema pero ya está dura dura vale esto es un bronceador facial inmediato eso nos dice lleva tirosina vitamina E aceite de almendras y está testado dermatológicamente se supone que es una crema hidratante que te va dando color paulativamente que te va subiendo el color paulativamente que os digo a mí me ha gustado mucho porque la crema hidrataba está bien y para ir quitándote el maquillaje cuando ya empieza la primavera pero yo creo que ya no voy a volver a comprarlo porque no es que te diera un bronceador automático te daba o sea no es un autobronceador te ayudaba a coger el sol más rápido vamos a decirlo así y yo creo que yo con lo que más cómoda me siento cuando empieza la primavera es con la BB Cream me empiezo dando BB Cream y ya cuando me va dando el solecito pues ya me lo quito y ya está y creo que esta no la voy a volver a comprar la del cuerpo sí creo que voy gastando tres botes estoy gastando ahora otro y esa me gusta porque hidrata mucho y no sé me resulta confortable pero de la cara tengo muchas opciones y esta no es la que más me guste seguimos con la cara este limpiador de Oriflame de la línea Royal Velvet que está hecha de polvo de trufa está hecha de extracto de polvo de trufa es un limpiador grande de 200 mililitros una leche limpiadora yo ya no uso leche limpiadora creo que esta es la última que he gastado está muy bien limpia muy bien desmaquilla genial lo que queráis te deja la piel confortada agradable estupenda pero yo ya me pasé hace tiempo a la doble limpieza entonces he ido gastando todo lo que tenía para dedicarme únicamente y hacerme todos los días la doble limpieza entonces la leche limpiadora pues como que ya se ha quedado un pelín anticuada luego me sale por aquí una mascarilla coreana de estas de Tissu que no suelo gastar muchas pero alguna vez pues me pongo alguna bueno es una máscara de baba de caracol concentrada había que tenerla entre 15 y 20 minutos de la marca Milate y la verdad que la recuerdo agradable sin más bien bien creo que me la pude poner dos veces porque tenía muchísimo producto y al final pues te la pones con la cara limpia entonces tampoco pasa nada sé que no es lo que hay que hacer pero bueno yo es lo que hago y mucha gente también último que he gastado facial en este productos terminados es esta crema de día de alta nutrición porque tuve una temporada después de estar enferma que tuve unos problemas de salud que se me resecó mucho la piel se me quedó la piel muy resentida normal cosa normal porque me dieron estuve un par de meses tomando medicamentos muy fuertes y al final pues todo lo que consumes se ve reflejado en tu piel en tu pelo en tu organismo entonces pues mi piel necesitaba estar mejor y utilicé esta crema de día de Kiotis París que está hecha de aceites esenciales que es una maravilla esto es alta cosmética pero me dice 100% la pena esta es de alta nutrición os voy a decir ahora mismo de qué aceites esenciales está hecho estas cremas las habéis visto conmigo más veces porque son mi debilidad es una innovación científica científica de Kiotis con aceites esenciales de citrus amara de mirto y de neroli para decir stop a las líneas de expresión y la verdad que esos tres aceites esenciales convierten a esta crema maravillosa en una joya de la corona es así plateadita por dentro huele divinamente el envase es precioso o sea no puede ser más bonito elegante como todo lo que hace con su sello aquí me encanta toda la línea es granate bueno esta línea es mi favorita de Kiotis París vamos con las cremas de manos que tengo varias ay mirad esperad esperad que tengo esta mini muestra que tengo aquí de Eucerim que es protector solar un protector solar de 50 esta me la regalarían en algún sitio y he de decir que es buenísima es un protector solar buenísimo me ha gustado mucho yo no voy a cambiar de marca porque Kiotis me encanta pero este está muy bien muy recomendable me duró mucho a pesar de lo chiquitito que escondió un montón así que merece la pena cremas de manos tengo por aquí una tengo otra son todas pero son distintas versiones esta es una edición especial que sacaron en navidad que en este caso es la de caramelo manzana manzana al caramelo que huele dulcecita genial pero es igual de hidratante que las otras y esta es mi favorita la de siempre la Nutri Hard que me súper apasiona que esta crema tú te la das por la mañanita cuando arranca tu día ya aguanta entre dos tres lavados y llevas la mano protegida durante bastante tiempo ahora con todo este tema del hidroalcohol nos estamos destrozando las manos esta crema hace que tu piel se mantenga con una barrerita protegida y las manos se mantenga bastante bien bueno os voy a enseñar las uñas solo de una mano porque de esta solo me queda la chiquitina y la horda las demás se me han ido destrozando gracias a la chiquitina que me las hizo vamos con desodorantes que salen por aquí dos es rarísimo que solo salgan dos seguro que hay alguno más por ahí o que lo he tirado porque mira con el follón de cosas que tengo aquí pero da igual estos dos son una muestra de los desodorantes que uso o sea que si hay más son iguales este es el de Estanjo siempre uso este me encanta es el de Ofres especial antitranspirante 48 horas anti manchas en la ropa y para piel es eso buscaba yo especial para piel sensibles lleva cero alcohol es de cero alcohol y me encanta es fresquito hace su función y me gusta mucho no irrita nada la axila da igual que te acabes de depilar te puedes poner automáticamente el desodorante que no hay ningún problema y luego está este que en momentos de más sudoración vamos a decir este es una pasada controla todo es el Astibox Strain de Oriflame dura hasta 72 horas bueno yo nunca he estado tanto tiempo sin ducharme pero si te aguanta 24 horas en situaciones de trabajo complicado de tanto calor de sudoración excesiva para deportistas te garantizo que es una maravilla aparte de que huele muy bien o sea es muy muy recomendable me gusta mucho ahí sale polvito blanco me gusta mucho entonces uno u otro son los que gasto siempre vamos con cositas dentales que por aquí me sale pasta de dientes de Bade Mecum que esta os la he enseñado más veces que solo he guardado una pero sé que han caído más porque es la que gasto a diario esta pasta es la pasta de dientes de Bade Mecum que lleva especial para dientes y encías sana fortalece los dientes y cuida las encías y lleva salvia tomillo y melisa y es verdad es que sabe a plantas a mi me encanta esta pasta de dientes y mi hijo mayor por ejemplo también le super encanta es fresquita deja un aliento agradable un sabor agradable te dura el efecto de dientes limpios que los tocas y los ves que siguen limpios te dura tiempo o sea me gusta mucho no la pienso cambiar por el momento por aquí me salen dos enjuagues bucales que esto no lo uso todos los días pero de vez en cuando me gusta y los dos son de la línea Bonte la marca blanca de la droguería Clarel y desde que les he descubierto he de decir que este este me gusta mucho está el que es cero alcohol y está el de Flur y uso los dos y la verdad que los dos me gustan entonces estos tirados de precio y muy recomendables de cositas para el pelo os voy a recomendar los champús en seco los dos son de Oriflame el uno más antiguo el otro más nuevo este es el champú que quita la grasa antigrasa de Oriflame y este es el mismo el control de grasa el envase nuevo estos no los uso todos los días porque con el tratamiento de queratina que llevo pues no son compatibles pero alguna vez que me es necesario porque voy con prisa porque he sudado mucho y no tenía en ese momento intención de lavarme el pelo pues esto te hace un apaño maravilloso así que los recomiendo estos y el de glis el de glis el verde a mí me flipó aparte de que huelen muy bien y te dejan el olor con un o sea el cabello con un olor fresquito y una sensación de pelo limpio que es lo que tú necesitas para estar bien no es poder salir a la calle segura de ti misma ya por último para terminar os voy a hablar del tratamiento de pelo y uñas de oriflame cosméticos esto os lo he mencionado muchas veces porque soy una enamorada de esta línea de oriflame la línea wellness de oriflame es una pasada llevo muchos años usándola y estoy encantada con ella este año he usado dos tratamientos del pelo otros años suelo usar uno pero como os digo he estado enferma y se me debilitó todo la piel el pelo todo por los medicamentos tan fuertes que me pusieron pues noté efectos en todo entonces necesité yo ya me había tomado mi tratamiento capilar de pelo y uñas que lo que hace es fortalecer el pelo hacer que el pelo nazca más fuerte más sano no se rompa que tenga más densidad y eso hace que el pelo crezca de la sensación de que crece más rápido bueno y crece más rápido tenga más volumen más cuerpo más todo cabello sano yo ya me le había tomado y no pensaba necesitar ninguno más pero después de los medicamentos necesité otro y este es el último os explico en qué consiste este tratamiento son cuatro cajas completas cada caja lleva 42 cápsulas y diariamente hay que tomarse dos cápsulas os he guardado este blister para que lo veáis por las mañanitas con el desayuno hay que tomarse dos pastillitas para fortalecer el pelo y las uñas muy importante porque va unido son las mismas vitaminas hace que nuestras uñas se rompan con más dificultad y estén más fuertotas y más bonitas más sanas y yo este año he tomado dos tratamientos dos cajas podéis tomar los tratamientos que queráis no hay límite lo único que hay que hacer entre tratamiento y tratamiento es esperar un mínimo de 15 días dejas esperar 15 días y puedes volver a tomar otro tratamiento a no ser que hayas tenido un problema muy gordo normalmente con dos tratamientos es más que o sea con uno es suficiente pero si ya hay algún problema añadido pues hay personas que necesitan dos como me ha pasado a mí conozco más personas estrés ansiedad millones de problemas que hace que nuestro pelo y nuestras uñas se debiliten y esto es una ayuda 100% natural si no yo no te lo recomendaría ni yo tampoco me lo tomaría o sea 100% natural y 100% efectivo y esto ha sido el vídeo de productos terminados de hoy espero que te haya gustado te haya entretenido te haya dado alguna idea si es así cuéntamelo por abajo si has probado algo si conoces algo si me recomiendas algo cuéntamelo en comentarios porfa y como te digo siempre si no te has suscrito aún suscríbete dale a la campanita para que te avise cuando suba vídeo nuevo y regalame un like que ayuda un montón y os dejo por aquí mi instagram para que vayáis echéis un ojillo lo que cuento por allí nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao ¡Suscríbete al canal!